Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Hey Pikmin Y vamos a seguir aquí en el sector 3 Que además tenemos el nivel X Así que vamos a darle caña a ver que encontramos Que este nivel X al igual que el otro El del nivel 2, el del sector 2 Tiene solo 2 objetos, no se porque el del primer sector Diría que tenía 3 Porque además el sector 2 dice que tiene en total 15 objetos Y sin embargo el primero que hicimos si que tenía 16 Así que evidentemente tuvo que tener 3 Vale, tenemos ahí para llamar Pimisitos Son amarillos, ¿no? Pues con los amarillos no podemos hacer nada con Con esto, ni con los cristales Pero bueno, vamos a investigar A ver que encontramos Aquí tenemos el mapita Vale, aquí si que podemos hacer cosas Oye, pero si no os chocáis mejor Que os veáis un poquito empanahetes Como la chaval Vale, por aquí ¿Qué es eso, tío? Es como agua a presión o algo así ¿Qué narices? No sé si bajar ahí, tío Me da un poquito de... De mal rollete, eh ¡Wow! Bueno, bueno, bueno Esto me gusta Un nivel totalmente distinto a los demás Esto está bien, sí señor Venís por aquí, anda No os quedéis tan ahí al bordecito, anda Llegáis ahí arriba, ¿verdad? Sí, 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 sí Vale, vale ¡Oh! Que se ha roto ahí con... Con la subida de esto, ¿sabes? A la cogedme cositas ahí ¡Oh! Tenemos que salvar esos pismisitos, eh Ahí estamos Ahí, muy bien Vamos a romper también, por si acaso ¡Uh! ¡Enemigos! ¡Enemigos! Esto está hecho, hombre No hay... Toma Le damos por abajo y todo, eh Topros Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Este nos va a dar problema, eh Este nos va a dar problema... ¿Qué nos va a dar problema tú, hombre? Por aquí Vamos a romper esto de aquí Venimos por aquí Vamos a romper ahora... Ese de ahí arriba Bien, bien, bien Más pismisitos Sí, señor Este mejor lo rompemos cuando no estén los bichos arriba ¿Os parece? ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora uno ahí Otro ahí Este lo hacemos caer Y lo... ¡Eh! Pero que lo he tirado para que lo mates No para que te pongas delante, hombre Me cago en la leche Que se me han morido los pismisitos ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué poco ha faltado! Madre mía Es que hay veces que los lanzo Pues eso, para que lo maten Y no lo matan O sea, sino que hacen Lo que hacen es Quedarse delante justo Porque apunta mal O lo que sea Evidentemente No es culpa de ellos, hombre A ver, ¿por aquí qué hay? Un objeto, ¿no? Bueno, hay una cueva Esto está bien ¿Qué tenemos por el otro lado? Vale, por el otro lado Supongo que tenemos que ir Así que bien Te voy a entrar aquí por la cueva Vamos, no creo que tengan que ir Por un camino Donde no hay ni un solo pismis ¿Sabes? ¿A dónde vas, tío? He creado sin querer Vale, 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 vale Vamos, espera que pasen He creado dos veces sin querer, chicos Ahora, le damos ahí una segundita ¡Ay, qué rabia, tío! Es que me pienso que tengo que darle Un pulso O sea, dejarlo ahí para volar Y después parar de volar Como hace así Pero claro, cuando tienes cierta altura Le das una bella al tío Se queda en el suelo No se queda volando a ras de suelo Y nada así Vale, fragmentador de tiempo Bien, 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 bien Me vendría muy bien El corazón que hemos pillado aquí arriba Haberlo dejado para ahora, ¿sabes? Porque estoy reventaico, reventaico Vale, vamos por aquí Venga, pismisito, vámonos Tampoco creo que me maten O sea, pocas veces me nos han quitado vida Pero bueno Nunca se sabe, chicos Nunca se sabe Mira, también es la primera vez Que nos quitan dos Y mira Ahí va ¿Qué hay debajo? Hay enemigo o algo, ¿no? ¿Qué hay? Oh, hay otro pismisito Vamos, vosotros podéis Oh, estaba ahí pobrecito Que no podía salir Jejejeje Jejeje Jejeje Se ponen gritos contentillos Ay, son súper majos, ¿eh? Las cinemáticas son Son una tontería Porque son una tontería O sea, no sale prácticamente nada Pero molan mil, tío A ver, ¿qué abajo que hay? Vale, estamos en las mismas que antes Pero Vale, se ha muerto un pismin Que se ha quedado ahí pillado Con la pared Tan alegremente ¿Esto se puede romper Con los de piedra? No, no Esto es como Como súper tocho Ahí no se puede hacer nada Vale, 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 vale Vale, bien Esto rompemos también ¿Por qué no? Ahora pillamos todas las cositas Bien, 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 bien Ahí tenemos Vamos Coger eso Bien, bien Vale, 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 vale Cuidadito Vale, vale Quitaos de ahí Quitaos de ahí Ahí estamos Bien, vale Venga Matad a ese de también Vale, venga Vamos a ver Vamos a romper Por aquí Aquí puedo cambiar A los amarillos Y tirarlos así sin más Pero bueno Se me olvida, chicos Se me olvida Uh Quitaos de ahí Madre mía Es que van súper lentitos Los joyos, eh Es como no tengo prisa Por moverme ¿Sabes? Tú tranquilo Como me quedé tranquilo Os morís todos ahí Venga, vamos por aquí Uh, eso mejor no Vale, 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 vale Uf, chaval Es que cambiar de un pimin a otro Tela, eh Parece Parece fácil Pero no lo es Veníos aquí Vale, cogenme eso de ahí Ya tengo toda la vida Vale, vale Vamos a cambiar ahora A los amarillitos Los amarillitos Los podemos tirar más lejos Y así vamos más rápido Vale, vale, vale Viene el bichete por ahí Este lo cargamos Bien, bien, bien Venid, venid Uf, lo que no sé Si me estaré dejando Algún objeto o algo Por no ir rompiendo Con los grandes Donde debería Pero bueno A ver Vale, toma Vamos a ir por aquí ¿No? A ver Vale, vale, vale Esto se me va a tirar encima No No Vale, bien, 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 bien Poco a poco se llega, chicos No, no, no Corre, corre, corre Vale Madre mía Casi la vio ahí Ahora subí, subí, subí Madre de Dios, tío Qué estrisaco Vale, por aquí ¿Qué va a haber? Vale, aquí tenemos Para tirar A los primisitos Hola, 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 hola Tenemos que tirarlos todos, eh Aquí si no llegas con todos Como no tengas el amiibo Lo llevas mal Oh Hoy vamos de relojes Un reloj de pulsera Y un reloj de despertador Cancelador de sueños Totalmente cierto, vamos Totalmente Cierto, tío No hay nada que me dé más rabia Que un despertador, tío Yo cuando puedo Siempre que puedo Duermo sin despertador En plan de Cuando me despierte Me desperte Que al final da igual Porque estoy tan acostumbrado A despertarme a la hora A la que tenía despertador O sea, me refiero a que Te he despertado cosas como Los domingos Cosas así, ¿sabes? Eh, pero Estoy tan acostumbrado ya A despertarme cada día Con despertador Que cuando no me pongo despertador Me despierto a la misma hora, tío Es que da igual lo que haga Pero bueno Por lo menos te despiertas Porque hablo los ojos No porque suena Que es súper molesto, tío Además no puedo ponerme una música Hay mucha gente que se pone una música Que le gusta de arma Yo si pongo una música de arma No me despierto, tío Porque es como si me quedara en el sueño Escuchando la música que me gusta Es como No, 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 tío Necesito poner algo Capitán Que no tienes que saber Qué actividad en el parque Porque últimamente Están todo el rato Con actividad en el parque, tío Están mazocansinos A ver, ¿qué habéis encontrado? Y seguro que habéis encontrado Una mojona, hombre O igual, ¿no? Que la última he encontrado Un objeto, eh Poca, poca bromita Con Con los pigmin Los pigmin he encontrado algo Sí, sí, sí Ya lo sé, tío Si lo veo aquí Pues no Son, son diez De ese porquerío Eso ya está, ¿sabes? Vale, pues a ver Ahora, ¿qué pasa? ¿Se van todos para allí? Pues no, mira Tú tira para aquí Tú tira para aquí Mismamente Porque no hay fuego, ¿no? O sea No hay fuego No hay Estos están ahí Bueno, estos están un poco ociosos aquí, eh He venido para aquí Eh, hemos explorado a fondo esta zona Pero quizás encontremos luctonios en otro lugar Pues si me das otro lugar para ir Pero A ver, ¿por aquí hay hierbas para mirar? Tampoco Si es que no hay ¿Qué van a hacer aquí los pobres estos? Nada, dar vueltas, tío Eso es lo que hacen Bueno, pues vamos a dejarlos por aquí Es que este ya no tiene nada, tío Pero es que claro No puedo ir ni abajo Ni aquí al lado, ¿sabes? O sea, que de momento Es que tampoco puedo hacer mucho más Hasta que estos no cojan todo el hielo Y no sé Nada Mira, lo vamos a dejar aquí Tomar por saco Os quedáis de descanso, va Porque aquí ya no hay nada Aquí ya no hay nada Y aquí Eh, tampoco hay nada Solo está lo del agua Así que Ya tampoco pueden hacerlo Voy a dejar ahí descansando Ahora Elegir zona Y vamos al nivel que nos toque, chicos ¡Oh! Caltan, ya disponemos de 14.000 unidades de lustronio Casi la mitad de lo necesario Gracias a ello he podido mejorar la configuración del propulsor Ahora podrás mantenerte en el aire durante más tiempo De este modo te será posible llegar a sitios que antes eran inaccesibles Y hablando de posibilidades Con 18.000 unidades de lustronio Podréis recuperar más funciones Vale, perfecto, perfecto Está bien Ya podemos volar más Así seguro que podemos llegar a algún que otro Alguna que otra cosilla que no teníamos antes A ver, ¿qué nos sale por ahí? Un camino de adelante Que es para el 13 O sea que podemos Nos podríamos saltar ahí Moldre si quisiéramos Vamos a poner el amiibo A ver qué nos sale Aunque Estoy pensando que igual dejo de poner el amiibo Porque igual ahora me ponen el amiibo En el nivel que acabamos de bloquear Y ahí habría un objeto Que tiene una forma normal Si me desbloqueo uno de los caminos de amiibo Como el de abajo, bien Mira, si es un limar, tío Vale, nos ha desbloqueado el camino de abajo Bien Pero los que tengan así esa forma Los voy a hacer de normal, ¿vale? A ver De hecho seguramente pondré un amiibo por vídeo Y poco más Porque quiero ver los objetos normales también No solo los amiibos A ver Tenemos ahí un hielo Vale, vale, vale Tenemos que llamar a este pismin primero Este pismin Vale, espérate Este pismin no puede romper Ah, vale Porque tengo que hacerlo así Ahora se rompe ese Vienen los dos Yo cojo el amarillo Que llega mucho más lejos Ahí está el amarillo Y el amarillo hace así Ja, ja, ja Y ahora con este Con las piedritas Rompemos esto de aquí Solo quiero las piedritas Por favor, gracias Ahí estamos Vamos por aquí Y nos subimos del todo A ver, rompe, rompe Tío, rompe eso de ahí Por el amor de Dios Tío, que ese bloque lo puedes romper No me toque la nariz Vale, ahí tendría que haber usado El propulsor Estaba ahí en plan de Tío, que os estoy tirando para el bloque No me seáis retramón Que por favor A ver por aquí Uala, sí que duro el propulsor Ahora, sí Pues ala, tenemos ahí El amiibo de Del Olimar de toda la vida Ese es el del Esmafros, eh ¿Cómo lo llamarán? Porque son ellos O sea Debería saber lo que es Réplica desproporcionada Ja, ja, ja Totalmente Vale, 200 de lustronio Una estatua Una estatua bien molona La verdad es que está chulo Esto de conseguir amiibos Y chorraditas Pero bueno Quiero ir directamente A pasarme los niveles Así que de momento Los bonus los vamos a dejar Ahí de lado Que además al paso que va Se supone que son nueve sectores Al paso que va voy a conseguirme Los 30.000 de lustronio Antes que llegue al noveno sector ¿Sabes? Me voy a pasar el juego Antes de tiempo A ver, caverna explosiva Uh Esto suena a oso, hombre A ver, a ver Que nos encontramos por aquí Chin, 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 chin Chin, chin Chin, chin, chin Te podrías traer Algunos pismin del parque Olimar, eh Que siempre te vienes solo, chicos A ver ¿Aquí qué hay? Pisminzitos Venid conmigo Ahora, rompemos aquí Tenéis cuidado rompiendo Que la última vez que me puse a romper Como loco Mirad lo que pasó ¿Hay algo? No Mirad lo que pasó Que me quedé ahí sin el cartucho Del Link Awakening ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es como una bola de fuego, ¿no? ¿No les quema? Uh Uh Ja, ja, ja Uh, 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 uh Hola, chaval Bueno, 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 bueno Tú no te quedas atrás Hay que tener cuidado con esas bolas De lo que sea, eh A ver Claro, aquí de momento no puedo usar Nada Porque desde aquí no Vale, me da que esta cueva Nos va a llevar aquí arriba Quizás No, no, no Que va, que va Bueno Sí que nos va a llevar allí Pero no como yo pensaba A ver, por aquí Quiero coger esto de aquí, tío Primero Ahí estamos Ya está No os pongáis nerviosos Se ponen ahí como Ay, ¿dónde está? ¿Dónde se ha ido? El corazón no lo voy a pillar Porque tengo toda la vida Así que es tontería Vale, aquí tenemos la bola esta de fuego Vale Corre Creo que algo romperá No sé si es suficiente Sí, mira Tío, tío ¿Qué haces con eso en la mano? Suéltalo, hombre Vale, primer objeto Un trebolcillo Vale, a ver Orbe de júbilo Ja, 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 ja Vale Ok Vale, creo que algo que tenemos que hacer Es cogerla Meternos en la cueva Correr, correr, correr Dios No sé si se la explotará Cuando la lleva encima, eh Vale, parece que Mientras la lleva encima No pasa nada, ¿sabes? O sea, la puede tener encima Todo el tiempo que quiera Pues ala Vente aquí, vente aquí, anda Ahora eso explotará Una reacción en cadena súper loca Y podemos pasar Ay, qué guay esto de las explosiones, eh Sí, señor Está chulo, tío Creo que me da cuando hay veces Que están los gusanos estos Les pego encima Y como no les hace nada, ¿no? Este bicho Este bicho no mola, tío Ah, vale, 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 vale Voy a tener que tener una bomba Desde ahí atrás Hasta ese bicho, tío En serio Me podrías haber puesto Una bomba aquí cerca, ¿no? Vamos Creo yo ¿Sabes? Es que si no, no ve a la pateada, tío Venga, vamos por aquí, va Vamos a coger una bombita Madre mía No ve la pateada ahora, chaval Coger una bomba aquí Dar la vuelta Bajar por aquí Esperar que el pibin baje Entrar por la puerta Y por aquí Que no me cojan los gusanos Porque van a salir Y lo sabéis Pues no, mira Solo para joder Solo para molestar No me va a salir A tirarlo ahí Vente aquí conmigo Y supongo que se va a cabrear, ¿no? Ah, no Se muere el tirón Vaya Digo, a solo se le rompe La caparazón A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos una salida por aquí Y por aquí vamos a poner bombas Vale, vale, vale Como podemos volver Voy a coger primero por aquí Pero me da la sensación De que va a ser por aquí, ¿eh? A ver, vamos a tirarlo ahí Uh, se va a morir Ah, no, no, no muere No muere Vale, vale, vale Pensé que tenía ahí un muro Y que le podía hacer ahí Toda liada, ¿sabes? Pero no Buah, ese no le pilla ni de coña ¿Sabes? Se va a pillar antes Uh, que la bomba tarda Un montón En explotar, ¿eh? Ah, esa sí Esa sí, amigo Esa te va a reventar Pero vivo Vamos, vamos, vamos Ahí estamos Y ahora sí le podemos dar Hostia, hostia, hostia Venid aquí, venid aquí Venid aquí, locos Venid aquí Hemos tirado la bomba sin querer Vale, vamos a ver ¿Por aquí qué hay? Por aquí hay Más pigmin Vale, bien, bien, bien Eso, eso es bien Por aquí arriba tenemos una zona como muy amplia Y por aquí no sé si tendremos que ir para algo, sinceramente Vale, a ver Vale, hay otro enemigo ahí Yo creo que por abajo tiene que haber algo en esa cueva, ¿eh? Pero de momento, mientras me permitan volver No, no Pero qué narices A ver, ¿puedo subir? Supongo que no puedo subir por aquí ¿Puedo subir con la piedra? No, vale, vale Pero el otro se queda ahí abajo Entonces esta hora va a ir para atrás Vale, 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 vale Muy bien Y yo lo hago así Toma, toma, toma ¿Se lo va a comer o no? No, no, no Tarda mucho la bomba, tío Vale, 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 vale Tenemos que tirar la bomba así como con un ángulo muy loco, ¿no? A ver, espérate, espérate Tenemos que tirarla Como así Y acerque, se acerque O sea, qué locura es esta, tío ¡Hola, chaval! ¿Qué me he quedado sin pigmin, tú? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia, loco! Cómo se me ha ido ahí, ¿no? Creo que se me ha ido una mijita la mano Mira, mira, hay un objeto ahí arriba Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vale, 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 vale ¿Cómo llegamos ahí, tío? Porque yo no llego, ¿eh? ¿Cómo narices llego ahí arriba, tío? Pues si podía subirme ahí arriba Y volar hasta el otro lado Pero es que no veo No veo cómo llegar ahí, ¿eh? Vale, un camino por ahí arriba Bueno, claro, igual puedo lanzar los pigmin Y ya está, ¿sabes? Lo que pasa es que esos Me van a necesitar más pigmin seguro, ¿eh? Pero seguro, 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 seguro Vamos Buah, que sí necesito pigmin, chaval A ver, espérate, espérate Esos no pueden venir Los de aquí abajo sí que pueden, ¿eh? A ver, a ver Van a venir todos, ¿no? Pues mira, vamos a hacer una cosa Vamos a poner El amiibo Porque si no, eso de ahí, vamos ¿Cómo que no, eh? Leyendo datos Se han leído Retirar al amiibo Chiao Nos saca un porón de ahí A la de piedras Pues qué bien No sé si los de piedras Me van a venir bien o no, ¿eh? Porque no sé si llegarán hasta allí Que tienen un salto muy cortito, tío ¿Están todos aquí conmigo? Sí, parece así Vale, vamos ahí Vale, vale Lo tienen, lo tienen De hecho, tampoco hacían falta tantos, ¿eh? Son Bueno, sí Más de los que tenía, sí Porque se me han muerto aquí todos A ver, ¿este es el tercer objeto? ¿O el segundo? Va a ser el tercero, ¿eh? O lo digo yo ¿Y ese? No, es el segundo, tío Entonces esa cueva de atrás ¿Qué es lo que tendría? ¿Tendría bonus de lustronio o algo, no? Digo yo No sé si volver atrás, tío Bueno, de momento Podemos seguir por aquí, ¿sabes? A ver, espera, espera, espera Que estamos yendo muy rápido Va El rojito que coja esto Ahora sí que se vengan todos para arriba Mételes dentro ¡Guau! ¡Qué canasta, chaval! ¡Madre mía! ¡Meduopro! ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, vamos, vamos Vale, ahí se abre ese camino Tenemos dos cuevas, entonces Vamos a ir primero al lado de abajo Va Porque me llama mucha atención Ahí tiene que haber algo También todos, ¿o qué? Bueno, supongo que sí Somos 16, así que tendríamos que estar todos Voy primero al lado de abajo Porque me... No sé, tío Tiene que haber algo Tiene que haber algo por narices, tío Tiene que haber algo por narices Vale, venirse para abajo Venirse para abajo Es que tiene que haber algo Seguro, tío Es que me rayé un montón Si no hubiera nada aquí Entonces, ¿para qué está esta cueva? Por lo menos tiene que haber lustronio ¡Oh, lucho, bol! ¿Y esta locura? Pues un enemigo, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está ¡Wala, wala, 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 chaval! Que este era el premio gordo, ¿sabes? Vale, aquí tenemos What the fuck ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? O sea, esto simplemente era para matar al bicho este, ¿no? Por lo que veo Claro, igual el sitio al que vamos a ir ahora La cueva que vamos a ir ahora Es lo de arriba, quizás, ¿no? Pues será eso, supongo Porque aquí ya no hay más nada O sea, hay unas cuerdas Pero esas cuerdas no las puedo usar Y los pimmings tampoco van a subir solos Así que... Bueno, pues nada ¡Hala! Por lo menos ya lo hemos visto Me he quedado con... No sé, me iba a quedar Sino con la gana de saber Qué narices había Vale, venid por aquí Tira el lustonio ese, hombre El que tiene la bomba, por favor Bueno, cuando quieras Me tocará el de la bomba ¿Qué tengo que hacer? Dar aquí... Ah, vale, tengo que darle a la bombita, ¿no? Vale, ya está, fuera Vámonos de aquí Vamos por arriba Ahora por aquí era todo recto Si no recuerdo más Sí, 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 sí Por aquí estaba el muelle este Vale, bien, bien, bien ¡Huepa! Vale, todos para arriba ¿Estáis todos o qué? Sí, están todos Pues a la cueva Supongo que esta cueva es lo que os digo Nos llevará a la otra zona Porque no tiene mucho sentido Si no... Tiene toda la pinta, ¿eh? Que me está llevando hacia allí Sí, tiene toda la pinta, vamos Ahora tú ahí Te vienes conmigo No me voy a dejar mucho la bomba Porque seguro que tengo que coger otra ¡Hala, venga! Bueno, pues no No tengo que coger otra Porque por ahí no puedo llevármela Vale, nos queda solo un objeto por pillar, ¿eh? No tengo ni idea de dónde estará Pero por aquí por algún sitio tiene que estar Ahí llevas Vale, a ver Ahí tenemos Vale, 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 vale Estoy mirando Y tendremos que mirar cómo tirar la bomba Para no liarla gordísima Bueno, supongo que tengo que hacer que explote todo Realmente, pero bueno Vale, ese pimin que vuelva No la líes Ahí, bien, 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 bien Ah, vale, 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 vale Por un segundo pensé que tenía que dejarlo en algún de estos Pero claro, me había parecido haber un boquete abajo Pero no, no, está bien, está bien Esto es un candado o una bolsa Parece un candado, ¿no? Más bien ¿Y es? No Bolso, sí, bolso macizo Es como un candado Tiene pinta, tío Es que claro, como lo han dibujado Parecía un bolso O eso O un candado Vale, por aquí tenemos Para romper con los de piedra De verdad sigo pensando Que tendrían que haber usado un botón Como un gatillo En vez de para el mapa Para cambiar de uno a otro Porque es un coñazo Tener que estar pulsando la pantalla Para cambiar también de 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 pimin, tío Es un poco pesado Vale, eso va a hacer una relación En cadena muy loca, ¿no? Vale, me voy a tirar esas piedras Para que podamos pasar Vale, bien, bien, bien Y aquí abajo entonces ¿Qué hay? Ah, vale Esto será para sacar Más pimin quizás No, no, no hay más pimin A ver Los de piedra Gracias Vale, este camino No sé exactamente A dónde me lleva Pero bueno A ver, arriba hay un camino ¡Uuuh! Tranquilo, amigo Tranquilo Vale Desde el momento Tengo los tres objetos Así que creo que voy a pasar Olímpicamente De 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 eso de ahí, ¿eh? Pero vamos Pero exagerado además, ¿sabes? Voy a pasar muchísimo ¿Cómo? ¿Para qué? Si es que ya tengo los tres objetos ¿Para qué quiero yo eso, tío? O sea, que va a ser más lustronio Pero si tengo lustronio Por encima de mis posibilidades Y me quedan un montón de De mundos Son nueve mundos Según me han informado, chicos Y Y tengo ya, vamos Vale, aquí tenemos la bomba esta Pero yo no quiero la bomba Yo quiero O sea, ¿qué hago yo con esta bomba, tío? Va, claro Por aquí es por donde vinimos antes, tío Vale, vámonos Curaría que por aquí es por donde vinimos Sí, 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 sí Hemos pasado antes por aquí Por aquí no hay ningún camino más Tenemos que bajar Vale, vale, que la he liado, la he liado Eh, es eso, o sea Son nueve Nueve sectores Nueve mundos Y llevamos ya O sea, casi la mitad ¿Sabes? Y vamos por el Tercero O sea que Nos van a sobrar Casi tres mundos, tío Este paso Así que Tampoco me voy a centrar demasiado en el lustrón Y me voy a centrar en los objetos Porque molan, básicamente Ja, ja, ja Hala, vamos por aquí Aquí ni pimisitos Pero sí que podemos romper por aquí Toma Toma Y toma Y ahora Súper ataque Vamos por aquí Eh, los de piedra Por favor Ahí estamos Ahí estamos Vale, ya estamos en el final, chicos Pues, hala Otro nivelito completado Perfecto Ahora vamos a ir a otro Que ya os dije que quería mirar de hacer Tres por Tres por vídeo De hecho, chicos Esta semana lo más seguro es que tengáis Bastante más ping-min que la anterior No sé si vais a tener ping-min todos los días Pero sí que voy a subir bastante más Porque básicamente Dentro de poco empiezan a salir juegos Y tendremos que hacer hueco en el canal también Así que Subimos, por ejemplo, ping-min Que es el juego más nuevo Podría subir más Zelda también Pero Teniendo en cuenta que ping-min es el juego nuevo Pues habrá que darle prioridad al juego nuevo Zelda Dentro de lo que cabe Es un juego de hace un montón de años Así que tampoco corre prisa subirlo Hala, tocar pantalla Vamos a ir 16 ping-min que se van al parquecito ¡Oh! No ha pasado nada en el parque No me lo creo Ya era hora También te lo digo, ¿eh? A ver Tenemos el 3B hecho Y nos faltaría el 13 Podemos hacer el 13, va Hala, ahí estamos Vale, sí Se nos ha abierto un caminito Muy bien Caverna Florida Tres objetos Vale, vale, vale Todas tienen Realmente estoy viendo que todas tienen tres objetos Menos los dos últimos niveles Estas No sé por qué el primero tenía tres Este tenía dos Bueno, estos Tenían dos A ver A ver A ver qué objetos nos encontramos hoy Tiene un cartuchito, tío Que la verdad es que hemos encontrado pocos, ¿eh? O sea, de momento solo llevamos dos En tres mundos ¿Por qué esto huele tan raro, tío? Pues huele tan raro porque Porque hay cosas dentro, básicamente Lustronia full Acabamos de empezar el nivel Y ya tenemos 30 lustronios, tío Es que Yo creo que nos van a pedir luego más, ¿eh? Yo creo que cuando llegue a 30.000 Dice, bueno, igual necesitamos No sé cuántos mil Sí, ¿qué pasa? ¿Quieres llegar ahí arriba? Pues tírate al floripondio Oh, tienen que ser varios, ¿no? Ah, no, que tarda un poquito, ¿no? Ah, pero si sois varios Llegaréis más alto Ahí, 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 ahí Poing Ja, 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 ja ¡Qué majetes! Son súper graciosetes, tío Los pigmins Son un poco feotes Porque son un poco feotes Las cosas como son Esa nariz que tienen Que parece que te van a sacar un ojo Pero son muy majos, tío Vale, ahí arriba no parece que haya nada Vamos a cargar a los gusanos Este pesado Son hartos de pesados, ¿eh? Los gusanitos A la fuera de aquí, hombre Vale, aquí más pigmins No Vale Hay una cueva ahí flotando Vamos a ver, vamos a ver Ja, ja, ja Vamos a ver que yo me entere Bueno, no quería llegar tan arriba, pero Yo solo quería avanzar un poco y tal ¿Qué tal se venís, pigminsitos? A ver, ¿por aquí qué hay? Me tiene todo intrigado eso ahí arriba, ¿eh? Vale, esta cueva no sé para qué será, tío Es que me da rabia Porque hay tantas cuevas Que ya no sabes para dónde tira cada una Vamos a entrar, yo qué sé, en esta, tío En esta mismo Vale, esta nos comunica con la del otro lado Muy, muy útil no es que sea Pero bueno Y por aquí abajo, ¿qué hay? Vale, hay un caminito A ver qué encontramos ¿Qué hacéis llevando un... Bueno, era un vaso Iba a decir un plato, pero bueno ¿O sabéis que hago el vaso? ¿Ahora qué? Pero si soy especialista en rompecristales No sé por qué os reéis ¡Es como Olimar! ¡Se nos ha roto el vaso! ¡Ayúdanos! Vale, aquí ni nada más Vale, pero claro Necesitaríamos esto quizás para hacer algo Claro, igual estos como pesan más Nos tirarán más arriba, tío Claro, 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 claro Vale, vale, vale Vamos a ver si es así o no Mira, ahí arriba hay más todavía, eh Ahí arriba hay más todavía Pero claro, esto no puede venir con nosotros de momento Bueno, pues nada Vamos por aquí Ahora aquí Nos pondremos aquí Y nos tirará Mucho más arriba Ya lo veis, chaval Nos va a tirar hasta el infinito, loco Vale, aquí subo yo No puedo subir Vale, 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 vale ¿Qué hay por aquí? Hay más ping-mink ¡Oh! Hay un objeto ahí arriba Lo estoy viendo, chicos Ya se me ha muerto ahí uno Porque lo he tirado y he fallado Pero bueno, no pasa nada No se va a cagar el mundo, chicos A ver, tenemos ahí el objeto ese ¿Cómo llego? Ahí arriba, tío Se están tirando Están recogiendo cristal ¿Habéis visto? Vale, se llega por aquí, ¿no? Vale, vale Sí, 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 sí Se llega por aquí clarísimamente ¡Oh! ¡Vamos! Bien, 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 bien Vale, ahora por aquí Nos los van a matar Como... No, 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 no No puede así Porque tienen que venir conmigo, tío Tienen que venir conmigo Porque si no la liamos No es lo que quería que hicierais Pero bueno, está bien ¿Sabes? Como vais siempre a vuestro maldito rollo Pues pasa lo que pasa A ver, por aquí También es que solo me quedan dos De estos de piedra, ¿eh? A ver, vamos a tirar primero uno rojo Para que coja esta porquería Vale, ahora sí que puedo hacer así Y cruzar Uf, que bien me ha venido ahora esto, chaval Madre de Dios No veo si me ha venido bien ¿Sabes? Tener el propulsor a las condiciones Vale, tiempo en base De hecho, mira Este solo tiene dos Pensé que iban a ser tres Yo pensé Pensé que había visto tres Pero no, son solo dos, tío ¿Qué narices? ¿Dónde está el ping-mín? Creo que se lo han cargado, ¿no? Vale, están aquí, están aquí, están aquí Perfecto No sé si ir por aquí arriba O ir por el camino de antes, ¿eh? Uf, que guau Esto de aquí arriba es el camino Por el que tenemos que ir Pero claro, como nunca lo sabremos Vale, vale Vamos a ir por aquí Vale, 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 vale A ver, ¿llegamos ahí? No, eso será para que vaya yo solo, ¿no? Pues como hace el lustronio Bueno, voy a mirarlo por si acaso Yo que sé Y si es un objeto, tío Nunca se sabe El lustronio Pero bueno, da igual Hay que pillarle igualmente, chicos Ala, ya está Fuera Vamos, vamos, vamos Vamos a volar un poquito ¡Uy! Que te chocas al limar Que te vas a romper el caco, hombre Vale, aquí tenemos esto Y tengo dos caminos Vale, estoy viendo que ahí arriba está el final O sea, este nivel No es corto Es ultra corto Madre mía, chaval ¿Y ese bicho? ¿Saltarín? Hombre, no Por aquí Vale, aquí tenemos otra cueva Ahí tenemos para subir Hostia, tío Ya no sé qué quiero hacer, ¿eh? Voy a entrar en la cueva, tío A ver qué hay Vale, en la cueva está esto Bien, bien, bien Uno más de piedra Vale, vale, vale Uf, es que este nivel es ultra corto Pero a la vez Tendrá las cosas más a escondidas ¿Sabes? Toma, toma, toma Toma, toma, toma Bien Venga, perfecto A ver, mira Aquí tenemos más pismisitos para pillar Vienes aquí Y ahí arriba tenemos Esto de aquí Que no sé muy bien ¿Qué es lo que va a hacer? A ver, sé que baja algo Pero Vale, lustronio Ahí sin más, ¿no? Vale, vale, vale Es un bonus de lustronio Vale, pues vamos a ver ¿Qué hay aquí dentro? Porque esta Esta no la hemos visto ¿What? ¿Y aquí qué hago yo, tío? Vale, está claro Que vamos a tener que volver atrás Y mirar un montón De las cuevas que hay, ¿eh? Pero un montón, tío Pero es curioso O sea, eso de ahí Conecta con esto de aquí ¿Cómo es posible Que yo no tenga ese Ah, que este se me había quedado atrás El subnormal o algo Pues me imagino Vale, vamos a tener que volver Atrás del todo Buah, chaval A ver, hay por aquí Alguna cueva o algo No, 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 no Bueno, puedo bajar O sea, tampoco pasa nada ¿Sabes? Que hay por aquí arriba Vale, 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 vale Claro Aquí con esto ya podemos cambiar Al sitio este de aquí Igual con suerte Encontramos aquí el objeto, ¿eh? Igual con suerte Encontramos aquí el objeto Vale, una bomba Y para bajar ¿Qué hay abajo? ¿Se puede bajar? ¿Y volver a subir? Sí, se puede bajar Y volver a subir Vale, por aquí Tendremos que llevar la bomba A algún lado Vale, 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 vale Pues vamos a hacer tal que así Vale, estos suben ahí Vamos Llegáis todos arriba, ¿no? Bien Bien, bien, bien Pero la cosa es como llego yo Ah, vale, ya sé como llego yo Soy un poco tontico Soy un poco tontico, chicos ¿Así? No, no, no llego así ¿Entonces cómo no dice Estir la bomba ahí arriba, tío? Porque la bomba yo creo que Ahora sí No, claro Y no va a llegar hasta arriba ¡Dios! ¡Corred, insensatos! Vale, claro Tengo que tirar la bomba Vale, 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 vale Vale, vale, vale Es muy sencillo Es muy sencillo Tengo que tirar la bomba Aquí directamente En el cacharro este Ahora estos suben Ahora me van a dar el cacharro este Bien Señor bombita Póngase ahí No, no, no Pues no, tengo que hacerlo Poniendo más de uno, tío Vale, 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 vale Venga, ponemos ahí los pigmin Tendremos que poner la bomba Y unos cuantos, ¿eh? Pero claro, tampoco muchos Porque no quiero que suba la bomba Hasta arriba Solo quiero que suba hasta la mitad ¿Sabes? Vale, vale, a ver Así quizás Bien No saqué de donde yo quería Pero bien ¿Sabes? Igual con suerte hasta la rompe Mira, hemos tenido suerte Te vas a sacar un pigmin, tío Que ya ves tú qué cosa Vas a sacar un pigmin, chaval Pues bien Ala, ya está Hemos sacado un pigmin Mira tú por dónde Vale, ¿y aquí qué hacemos? Aquí bajamos Y volvemos O sea, que esto solo es para sacar Un maldito pigmin, tío En serio Pero supongo que ese pigmin Igual me hace falta Para cargar El objeto que sea Que tengamos que encontrar Bueno, la cosa es que A ver, por ahí arriba Se puede volver Así que vamos a hacerlo así mismo Ahí cogemos un poquito Más de lustronio Hay mucho más lustronio ahí Por ahí se acaba el nivel Así que por ahí no voy a ir Buah, voy a tener que bajar Hasta abajo del todo Para ver Si lo de abajo era un objeto O no, tío Me parece una locura, eh A ver, ¿por aquí qué hay? Porque igual está el objeto Aquí al lado, ¿sabes? ¿Eso es el objeto? No, hombre ¿Qué estáis haciendo? No se van a meter Se van a meter dentro, tío ¡Ja, ja, 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 ja! Era muy obvio, tío Plum Verás, verás Ah, yo pensé que iban a salir volando O algo, pero no Pues nada Más pismin, tío Ala, se viene más pismin con nosotros Tenemos 16 Venga, vámonos Se caen, tío O sea, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os caís todo el rato? Vale, ahí tenemos Para romper el cristal S Que no nos vale para romperlo Por lo que veo Porque tampoco es que haya nada ahí Vamos por aquí abajo Vamos por aquí abajo ¿Ya ha visto uno? Que se ha quedado por ahí empanado, creo Ah, no, no Llevamos todos Vale, vale, vale Seguimos por aquí Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Y bajamos Bueno, aquí tenemos los lustronios Este lo podemos pillar también, ¿no? Ya que estamos Vale, 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 vale Tendréis que traérmelo Si no, no lo puedo pillar, ¿eh? Vale, tenemos que ir pillándolo Muy despacito Vale, esto ya está viniendo Esto ya lo van a pillar Se ha ido, tío ¿Qué me cuentas? ¿Qué se ha ido todo el lustronio, loco? Vale, pero ahí arriba hay una cueva también ¿Cómo llegó? Vale, claro, claro, claro Es que ahora llegamos más lejos Pero antes bien, mira la cueva de aquí al lado, ¿eh? Pues esto es una rayada de nivel De la hostia, súper pequeñito Pero claro Muy pequeñito Pero es que tiene un montón de caminos, tío Tiene un montón de cuevas Y un montón de movidas A ver, por aquí ¿Qué encontramos por aquí? Vale, más lustronio de este Yo lo que quiero es Quiero un objeto, tío Vale, aquí está El, el, esto de piedra ¿Venís o qué? Tengo que gritaros para que vengáis Tengo que estar dando la silbatita O si no, no venís Vale, esto nos saca aquí arriba Pero ahora me imagino Que con todos los que llevamos ¡Wala, chaval! Si no llegamos arriba Lo flipo Vale, vale Hay unas ramitas Supongo que va a estar aquí el objeto, ¿eh? Supongo que va a estar por aquí el objeto Porque es que no me queda otro sitio ya por mirar, básicamente ¿Sabes? O sea, tiene que estar aquí Sí o sí Y quizás nos hace falta los 20 pigmin Para poder Llevar el objeto o algo, ¿sabes? A la pilla de eso Vení por aquí Vale, vale, venga Somos 20 Y tenemos aquí otra maldita cueva, tío ¡What the fuck! ¡Cuánta cueva, tío! Ya no sé ni para dónde voy Vale, ¿dónde está el objeto que me falta, tío? Porque yo no lo he visto por ningún lado, ¿eh? Pero por ninguno, ninguno Por aquí ya hemos estado, de hecho, ¿no? Por aquí ya hemos estado, ¿no? Sí, ¿no? A mí me suena que sí, vaya Arriba no Pero arriba no parece que haya nada Así que me da un poco igual ¡What the fuck, tío! Pero, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está? ¡Es que dónde está! ¡Me cago de leche! Mira que yo paso, ¿eh? Lo dejo el objeto ahí, creen, por saco Madre mía, es que O sea, o está donde está la meta O ya me dirás Porque es que ya no nos queda No nos queda ningún sitio por mirar, tío No nos queda ningún sitio por mirar O sea, porque no me lo he dejado aquí dentro, ¿no? Aquí solo había un pigmin No había nada más Ya no me acuerdo ni lo que había aquí, de hecho Va a ser cristal, los pigmin estos O sea, no, no Nada más, ya Bueno, pues nada Vamos a lanzar A ver si es que está en un camino que no me he fijado O yo qué sé, tío Porque no creo que esté detrás del cristal Que tengo que romper arriba, ¿no? Sería un poco Un poco What the fuck Vale, esto nos tira para arriba Eso de ahí, evidentemente No lo podemos romper Porque esos Son ramas A no ser ¿Puedo romperlos con estos? Vamos Voy a probar, ¿eh? Que no creo O sea, estoy totalmente convencido de que no Pero bueno Voy a probar A ver No, ni siquiera llegan O sea, pues nada Nos vamos Nos vamos y ya está, tío Si es que no encuentro el camino O sea, ¿qué quieres que haga? Si no hay más nada por aquí Por aquí ni nada Por aquí tampoco No hay ningún camino que no haya visto de momento O sea, what the fuck Lo único que se me ocurre es romper ese cristal Que ese cristal no va a tener nada Pero Pero bueno Voy a probarlo, tío Voy a probarlo porque tengo que probarlo Básicamente ¿A dónde vais? Vale, no puedo tirarlo así O sea, que se tiran desde abajo, ¿no? Y desde abajo llegan hasta ahí Ni de coña, vamos Ni de coña, chaval A no ser que haga así Y vaya volando Y el alguno se quede conmigo Pero no le da tiempo, ¿sabes? Pues... Pues bien Bien ¿Cómo no le dices hago yo eso, tío? No, ahí no llegamos Ni de lejos, ¿sabes? A ver No Oh, uno se ha quedado ahí Vale, pero ahora Claro, en el momento que me mueva Se acabó Bueno, vamos a probar a ver Vamos a hacer así Vale, he sido muy lento He sido un mazo de lento, tío Guau, chaval Esto... Si se puede hacer Que ya te digo Que ahí arriba no va a haber nada Pero bueno Si se puede hacer Hay que hacerlo A la velocidad de la luz, ¿eh? Vamos Con que se quedara uno Me valdría, tío Pero es que no se quedan, ¿sabes? Nada Voy a pasar de ese cristal, tío Si no encuentro el objeto Que le den por saco Y ya está, ¿sabes? A ver Y aquí al lado Lo único que había Es para coger Unos pismis y ya O sea Los pismis esos que me han salido ahí Y ya está No hay nada más No, no hay nada más, tío Pues nada, tío No vamos a hacer el nivel Y a tomar por saco Igual me lo he dejado en un sitio Súper obvio No lo he visto Yo diría que no me lo he dejado En ningún lado Es que he entrado Por todos sitios ya, ¿sabes? O sea, aquí hemos entrado En todas las cuevas Oh, espera, 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 espera Estoy viendo que hay Un camino arriba, tío Pero ¿cómo llegamos ahí arriba? Necesitaré más pismis, ¿no? Pues yo, ¿por qué tengo 16? Y hace un rato tenía 18, creo O sea, me han perdido ¿Varios o algo o qué? Vale, aquí hay nada más Aquí ya hemos visto Lo de bajar Que es para volver para atrás Ahí arriba no hay ningún objeto Vale O sea, ahí arriba del todo Se tiene que poder llegar De algún modo ¿Cómo? Vete a saber Porque no tengo tantos Toma, toma, toma Aquí se acaba el nivel Así que no quiero ir Si pongo la miba ahora No sé si me dan Hasta tener 20 O simplemente por tener 16 Se queda ahí Así que voy a probar A poner el amiibo Creo que no Que simplemente si tienes 16 Te quedas con 16 No te sube hasta 20, ¿sabes? Pero bueno Por probar, tío ¿No ves? Oh, espérate Espérate que sí me ha soltado, ¿eh? Espérate que sí que tenemos 20 Pero claro Si no son de los que pesan No sé si llegaremos Y lo haremos hasta arriba Oh, sí, chaval Madre mía La madre que los parió, ¿eh? Claro, me habréis dejado Algún pigmin por ahí O se me habrá muerto Que antes se me murieron Un par, creo Y claro, si no lo pillas Hostia, se están poniendo ya Perretes, ¿eh? Con los objetos Hostia, chaval Poca broma Vale, ¿qué es esto? Un lagarto con polea Muy bien Vale, bajamos Y ahora sí que sí Nos pasamos ya al maldito nivel Madre mía Qué bien viene lo del amiibo, ¿eh? Hostia Si no, ese nivel Tendría que haberlo repetido ahí Hasta tener todos los pigmin Para poder hacerlo, tío Ala, ya lo tenemos ahí Uf Nivel cortito Solo dos objetos Pero el segundo El segundo Lo han escondido bien, ¿eh? Lo he escondido a mala gana, chaval Venga, cabe una flare Yo creo que No sé por qué me da Que a partir de ahora Vamos a tener casi todo el rato Dos objetos Y lo digo por lo siguiente Es como que se han dado cuenta Que han puesto demasiado lustrón Y al principio del juego Es como, vamos a pedir 30.000 Venga, ¿cuánto llevas ya? En dos niveles Hostia, que me he pasado el sector Estoy al principio del sector 3 Tengo ya 14.000 Esto va mal, chicos Así que ahora han dicho Bueno, vamos a bajar el nivel de objetos En los mapas Para que no se consiga tanto Capitán, creo que hay que saber Que se ha registrado cierta actividad en el parque Vale, pues vamos a ir al parque A ver si han encontrado algo Y nos abren el camino, tío Porque estaría muy bien Que nos abren el camino de abajo Porque tenemos hielo y agua, tío O sea, estaría genial Lo que pasa es que, claro Todavía queda agua a la derecha, tío Vale, a ver ¿Qué habéis encontrado? Los pymes han encontrado algo ¿Qué habéis encontrado? Pues 10 de lustronio No está mal Siguen quedando ahí para romper, ¿no? Tiene pinta de que sí, ¿eh? A ver Sí, sí, sí Que cristales sí Pues ahora rompe Estos de aquí no tienen nada que hacer Y estos de aquí Pues están ahí en el agüita Cuando se acabe el agua O se acabe el cristal Me imagino que nos mandaran para abajo De momento Poco más Pues nada, chicos Vamos a ver qué nos abren Supongo que nos abren el 3D Venga, 3D, 3D, 3D ¡Wow! Qué bonito el 3D Sí, el abrasador Y después el 3D Debería estar el jefe Pero bueno, mira ¿Veis? 3D Dos objetos Es como lo que he dicho Es como O sea, con tres objetos Vamos a llegar al sector 5, 6 Y vas a tener 30.000, ¿eh? Mejor vamos a poner menos objetos Que si no No vamos a hacer más sectores Vamos a hacer 6 sectores y ya está Que de hecho me sorprende que sean 9 Porque normalmente los juegos de Nintendo Siempre se emplean de 5 mundos 6 mundos 7 mundos o lo que sea Pero 9 Es un número que no suelen usar mucho Pero bueno Nada, espero que os haya gustado mucho, chicos Si os ha gustado ya sabéis Dadle un like en más Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!